Reflejos a toda prueba, badminton. El badminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores de singles o parejas en una cancha dividida por una red, donde en lugar de pelota se usa un implemento conocido como gallito. El propósito del juego es lanzar el gallito al terreno del oponente pasando la red de 1.55 metros de alto. En el intercambio de golpes ganará el punto el jugador que no cometa alguna falta. Se consideran faltas dos golpes seguidos al gallito, que éste caiga al suelo, que no pase la red, que caiga fuera de la zona delimitada de la cancha o que toque el techo. El juego comienza en el momento del saque, desde la zona derecha a la diagonalmente opuesta. Esta regla se aplica en todos los puntos pares. En los impares los jugadores sacarán desde sus cuadros izquierdos. El jugador debe golpear el gallito por debajo de la cintura y en caso de dobles, solo el receptor puede tocarlo. El sistema de puntuación es a ganar dos de tres sets de 21 puntos cada uno. En caso de empate, el juego sigue hasta que haya dos puntos de diferencia. Si el partido se prolonga, gana quien llegue primero a 30 unidades. Los golpes principales son clear, globo, love, despeje, drop, net drop, dejada, try, remate.